El llegar con Santolalla, pues fue como un giro de 180 grados a lo que habíamos vivido en esas experiencias hippie punks de Andrew. Con Gustavo llegamos creo que con un tequila, así a la grabación y dijo, ah no, ese es cuando terminemos. Él tenía muy claros los objetivos, nos dimos cuenta que era un productor muy metódico en donde se arma de un gran equipo. Entonces Gustavo Santolalla se vuelve un brazo que tiene al mejor ingeniero, el otro brazo tiene a un coproductor, el otro brazo tiene a Aníbal Kerpel que vigila que todo se esté grabando bien, como el lado de armonía. Y estaba el Drone Doctor, creo que se llama, que es un personaje de Los Ángeles que se sienta en la sesión, lleva las baterías, pero se sienta toda la sesión a afinar la tarola. Básicamente es como los toms y el bombo y cambiar un platillo de repente. Pero está ahí todo el día y era como una super oreja y nada más de repente se paraba y decía, ¿puedo meterme tantitos? Y ya se sentaba. ¿Y qué están haciendo ahí? Pues están buscando el detalle, el detalle máximo del sonido, cuidadísimo. Ahí también grabamos los tres juntos, por ejemplo, en un estudio y terminamos y todos, perfecto, ya quedó. Y viene el ingeniero Tony Peluso, que era uno de los mano derecha, como la mano derecha de Gustavo en muchos discos. Y viene Tony Peluso, un gringo muy divertido, y me dice, acabo de encontrar el sonido del bajo en la última rola. Grábalo todo el disco otra vez. Y yo, ¿neta? Y ya todos, ya acabamos. Y yo, no, que lo vuelva a hacer yo todo el disco. Así, pues sí, ni modo. ¿Por qué? Porque estaban moviendo el bajo al final, ¿no? Pues sí, primero batería quedó poca madre, el bajo ya llega, pues ya llega, ¿no? Es un poco así. Y te sigues, y van las liras, y van las voces. Bueno, voces las hicimos ya después en otro estudio, pero estábamos grabando las bases. Y ya al final movieron no sé qué, ecualización, compresión, hasta que dieron con el sonido y dijeron, ese es el color para el disco. Y pues ya, me lo eché todo, ya lo tenía muy ensayado. Antes de ir a ese estudio, para que se den una idea de lo que sería la diferencia de Andrew Gustavo, Gustavo nos puso, primero hicimos preproducción por teléfono, porque no iba a estar yendo cada semana a México, nosotros a Los Ángeles. Y hablábamos así en speaker, y era, este, oye, no había Skype, ¿no? Son otras épocas. Y hablábamos por ahí, nos decía, bueno, y en el coro, este, tal parte, prueben este acorde, ¿no? Y él con su guitarra, y pues tocaba el acorde, pues yo apuntaba, ¿no? Ah, pues que por dónde está el acorde. Ahora repitan el último coro, pues repitan el último coro. Ya no vuelvan a esa intro, pues así, ¿no? Con detalles de estructura. Y lo ensayábamos y le volvíamos a grabar. Ya estábamos nosotros con un estudio en México, entonces podíamos trackear y mandar, y trackear y mandar. Y, pues de ahí, vino Adrián Sosa, el coproductor, a escuchar un ensayo donde tocáramos todo el disco y que estuviéramos listos para ir a grabar y no arriesgarse. O sea, lo hacen ya así, cuidadísimo, ¿no? Dijo, ya está perfecto. Bueno, desmovimos algunas cositas. Nos fuimos ya a Los Ángeles. Ensayamos dos días en una bodega con equipo para estar súper listos. O sea, ya era como extremo, ¿no? Y ya fuimos al estudio y de los cinco días que había para hacer todas las bases los hicimos en tres días. Pues es otra preparación. Llegas preparado al estudio, que creo que es lo mejor al final, ¿no? Pero lo otro te da otra magia. O sea, creo que son distintos caminos nada más. Gracias. 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 Gracias.